El próximo miércoles 13 de marzo se cumplirán nueve años del asesinato de Ángel Berroeta en el barrio Pamplonés de San Juan. Una plataforma de vecinos, amigos y familiares reclama que Ángel sea considerado víctima política. Los hechos ocurrieron en los días posteriores a los atentados del 11 de marzo de Madrid, cuando un policía nacional mató a tiros al panadero Pamplonés. La plataforma en recuerdo de Ángel Berroeta asegura que la motivación de los hechos fue política y por ello exigen un reconocimiento institucional.